Y ese es el puro sabor del grupo, Grupo Diablos Chujupa Cali Ritchi Y ese es el caño si te vayas en el mar no te quite lo calzones porque en la caiba te va a morder Te va a morder La caiba te va a morder La caiba te va a morder Si te vayas en el mar No te quites lo que el son es Porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Quiero cañar Agua que te muerda la Si te vayas en el mar No te quites lo que el son es Porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Si te vayas en el mar No te quites lo que el son es Porque la caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Te va a morder, te va a morder La caiba te va a morder Es la caiba, es la caiba Es la caiba mordelona Es la caiba, es la caiba Es la caiba mordelona Si te muerde o te pica el talón También la cola Si te muerde o te pica el talón También la cola En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona Si te muerde o te pica el talón, también la cola Si te muerde o te pica el talón, también la cola Señoras y señores Y ese es el puritito sabor Somos Grupo Diablos Y así lo toca En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona Si te muerde o te pica el talón, también la cola Si te muerde o te pica el talón, también la cola En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona En la caiba, en la caiba, en la caiba mordelona Si te muerde o te pica el talón, también la cola Si te muerde o te pica el talón, también la cola Y ya nos vamos Si te vayas en el mar